Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show cómico, musical, atorrante, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. Perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. 3, 2, 1, va. Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show. Pan con mantequilla. Eso, Tiling. ¿Están listos? Vamos, Tiling. ¡Buen, buen, 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 buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, disculpen, disculpen, este, me acordé del árbitro y me salió en vez de un buen, 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 no, pero no, es buen, buen, buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a este delicioso caliente, fácil de compartir, rico por las mañanas, pan con mantequilla. Pan con mantequilla, pan con mantequilla, con Daniel Marquina, Aracheli Lacheli en los controles y la sensualidad. Tu saludo a la nación, por favor. ¿Cómo estás, Daniel? Soy Lachela hoy, porque ya... Ah, verdad, hoy es Arachela, bien helada. La chela, recontra helada, pero así tres cajas, creo, mínimo. ¿Estás asada? Más o menos, para ahogar las penas, no tan asada, ahogar las penas más que todo. Sí, sí, la verdad, ayer estaba tan asado que me tomé uno más. ¿Solito? Solito. Ah, ya. O sea, dormí como borracho. Pero de verdad estaba asadazo, asadazo. Y, este, gracias a nuestro amigo, el árbitro de Esto es Guerra, el de los músculos, el de los bíceps gigantes, el árbitro que más parecía a Guile Street Fighter. Y los pectorales. Ponemos el tema del día. Me robaron. Me robaron cuando, así que coméntanos, ¿cuándo te han robado o cuándo te has sentido asaltado? ¿Cuándo te has sentido que te han metido la mano al bolsillo y te han sacado el sencillo? 938-239-782. 938-239-782 es el WhatsApp de Pan con Mantequilla. El Instagram es arroba Radio Basis FM. El Facebook es Radio Basis Rock and Pop. Y el Twitter que también es arroba Radio Basis FM. M. Bueno, ¿cuándo te has sentido asaltada? ¿Cuándo has sentido que te han robado Aracheli y Lacheli? No, pero... Arachela bien helada, Arachela al polo. Pero no, literal, sí, yo he tenido un robo que no, hasta ahorita no lo olvido tanto. Que fue por ahí por el 2019 cuando se metieron al taxi en el que yo estaba. Ah, la mierda. Sí, 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 sí. Se robaron mi mochila, se robaron mi celular y yo dije, pucha, ahorita se van a meter los dos. O sea, eran dos, pues, en el taxi. Y se iban a meter, yo dije, no, se van a meter los dos al taxi y me van a llevar a un lugar. Y estaba por... Estaba por la vía expresa, pues. O sea, una de esas subidas peligrosas, tipo, yéndote para el centro y algo así. ¿Qué hacías por ahí? No, es que el taxi se metió por la vía expresa y se le ocurrió subir por ahí. No, el taxi obviamente coludido, ¿no? No, no sé, no sé, no sé, porque era de empresa, pues, es una de esas empresas que tú pides tu taxi, pues. Ala, qué fuerte, ¿eh? Sí, luego tuve que ir a la comisaría y toda la vaina, pero sí, esa vez fue... Hasta ahorita yo sigo, cuando yo subo al taxi, cierro los dos, los dos, este... Los dos seguros de las dos puertas y subo las lunas. Porque esa vez la luna estaba media abierta un poquito y metieron su mano. Suficiente como para que meta su mano el amigo Choro. Exacto, sí. Así que ahí me he sentido recontrar Chimea robada. ¡Manya! ¡Manya! Yo he tenido una sensación de que me he sentido completamente, pero recontra, recontra, asaltado, robado, pericoteado. Fuera de ayer. Aparte. Sí, aparte de ayer, con esa pelota que decían que no, hay que revisarla en el bar porque no entró, yo tengo buen ojo, yo tengo buen ojo y no entró. Ya, bueno, en fin. Un día llegué a mi jato, ya empezaba a vivir solo y alquilaba jatitos, cuartitos de pitas y me conseguí un de pita de estos bonitos, estos que parecen más, este, cuartos de hotel. ¿Ah, ya? Ya, de 50 metros cuadrados. Mira, punto. Pero donde la cocina está pegada a la sala y la sala está pegada a la cama. Y el baño está en el bar. Y el baño, y hay un bañito y como un walk-in club. Bien bonito, bien, bien, hay que decirlo, bien armadito. Ahí en San Borja. Y un día salí a huevear, pero no. Y regresé y vi un hueco en mi puerta. Un hueco en vez de la chapa. ¿Qué? Me empujé la puerta porque, obviamente, se habían volado hasta la chapa. Y mi jato parecía un campo minado. ¿Qué? O sea, no había absolutamente nada. Todo para abajo, todo para abajo. Todo para abajo. O sea, había de repente un adorno monce estaba ya destruido en el suelo. Nada. Nada, la lavadora, que obviamente como va a conectar. Claro. Para que saque agua caliente. Se habían intentado pelar la lavadora, pero como la, digamos, la manguera. La mala, la mala. Son tan, ya la dejaron ahí, pero la dejaron prácticamente mal lograda. Se habían levantado la sábana de mi cama para poderse llevar toda mi ropa. ¿Qué hablas? Se pelaron absolutamente todo. Todo, 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 todo. Solo, ah, los malditos eran bien moscas, ¿ah? Porque me dejaron todos mis polos, pues, esos polos que dicen castrol. Ese polo que dice, este, todos mis polos, pues, paz y bien, centro victoria. Ya, eh, me dejaron, me dejaron unas, unas zapatillas que eran las peloteras que ya tienen un hueco. Eh, y un buzo cochino, esos buzos que tienen su mancha de goma, David. Ya, este, eso me dejaron, nada más. Para que te diga, como diciéndote, ya puedes vivir una semana. Para que tengas tu muda. Sí. Para que tengas tu muda. Ahí me sentí robado, me sentí asaltado, me sentí pericoteado. Claro. Cuéntanos ustedes, ¿me robaron cuándo? Gracias, árbitro, por hacernos el tema de pan con pantequilla. Sin ti no viviríamos. Sí. 938-239-782 y nos comentas tu experiencia paranormal con el amigo Choro, o con el amigo árbitro, o con el amigo congresista, como quieras llamarlo. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 con 13. Arrancamos pan con mantequilla en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Welcome. Bebitos. Buenos días, Marquina. Buenos días, Aracheli. Me robaron, me robaron, nos roban a todos los peruanos cada 5 años, cuando hay elecciones. Es el robo más grande que tenemos. Más grande que el de ayer, inclusive. Vamos arriba a Perú, pensando en el martes nada más. De lunes a viernes, pan con mantequilla. Y solo por la número 1, Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Tremenda, tremenda la canción del Salmón Andrés Calamaro, que también tiene concierto este año aquí en Perú. Atención, atención, les quiero contar que este sábado 9 de abril, desde las 10 de la mañana, se viene un especial nunca antes escuchado en la FM. Así es, se vienen los hechos del Rock and Pop. Cuatro horas, cuatro horas con lo mejor del Rock and Pop, mientras se narran los hechos más importantes que marcaron la historia del Perú y del mundo. Con la conducción de todos los locutores de este Oasis. Recuerda, sábado 9 de abril, desde las 10 de la mañana, y solo por Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Hoy, 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 hoy viernes, estamos aquí en Paco Mantequilla, hablando de las veces que te han robado. Le agradecemos un montón al árbitro Guile Street Fighter, que nos ha regalado este tema. Y el fondo de Alta Suciedad de Calamaro también tiene que ver, porque la película El Robo del Siglo, película que tiene a Franchela entre sus actores, cierra con esta canción, Alta Suciedad, con todos los que se pelaron ese banco, con armas de mentira. Subele el volumen. ¿Qué dice la gente? ¿Me robaron cuándo? Ese es el hashtag de hoy, me robaron cuándo. A ver, súbele el volumen, métele con todo. Marquina, Arachela, nos robaron cuando nos llevamos de viaje y nos cobraron 19 soles por un incacola en el aeropuerto. A la miércoles. Raterazos. ¿Pero qué era este...? Tenía enchapada, venía. Era importante. ¿Qué cosa era? ¿O era de 20 litros? Fácil. A ver, ¿qué más tenemos? Hola, hola, Arachela y Marquina. Bueno, yo me sentí estafado, bueno, yo creo que todo el Perú, cuando Yannick Maceda, pues, no ganó el Miss Universo, ya que eso fue un gran robo internacional. Buen día, buen día, pan con mantequilla. Verdad, Yannick Maceda pierde el Miss Universo y la gente no lo podía creer. Es más, la prensa internacional no lo podía creer. Es más, hasta la misma chica que le pasa el sobre. La ganadora no lo podía creer. La ganadora decía, ¿yo? Ay, qué loco. Lo mismo también con Ángelo Caro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Ángelo Caro en las Olimpiadas? Quinto, quedó quinto. Quedó quinto, ¿no? Y la gente, pero, oye, el juez de mí, pero se hizo... Y la gente que no conoce ni miércoles de skate decía, pero, se hizo el fluflí, fluflí. Y se dio vuelta y pasó el limpiecito. Claro, se hizo el fluflí y de ahí cae y hace el jujají, ¿no? ¡Echa madre, oye! También pasa con el surf, ¿ah? La gente, cuando no conoces el deporte y comentas, es extraordinario. Oye, árbitro, pero si te das cuenta que el pata, oye, Sofía entra al agua y... Y Luca, Luca. Y Luca, Luca, no le cae agua, ¿me entiendes? Entonces... Pasó limpiecito. ¡Es un punto, pues! Pasó limpiecito. A ver, ¿me robaron cuándo? Métele. Aquí, nada, estamos aquí, Alessandro y yo, su papá José. A ver, Alessandro, ¿qué te has robado a ti? Me robaron mi Volkswagen cuando tenía dos años. Ya me robaron mi Volkswagen, hace como... Va de acuerdo a la economía, ¿no? A Alessandro le roban su Volkswagen. Ayer, ¿qué tal es desgraciado, no? Le malogran la colección de Toy Story, y al papá le robaron su Volkswagen. Hola, buenos días. Chaquetita. Buenos días, Araceli. A mí me robaron, me robaron cuando me vieron a haber premiado como trabajador del año, y lo premiaron a mi pata, que era más vago, más vago, más vago que yo. Un abrazo, saludos. O sea, los gran amigos, Chaqueta, que está molesto, porque Mariana se olvidó de comprar su agua. Ya, 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 tranquilo, Chaqueta, tranquilo. Pero me tenían que... A ver, mi audio, pon, pues, lo había separado por la pura. No, pero que esperes su turno. No, 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 el turno acá, por favor, no lo pones tú. Buenos días, Franco Mantequilla, ¿cómo están? Yo me sentí estafado o robado. El día que yo compré una botica chiquita de mi barrio, y una medicina me costó 15 soles, y pasé a la vuelta, pregunté otra cosa en Incafama, y estaba 8. Y lo mismo, ahí me sentí estafado, así como anoche, robado. Gracias, buenos días. Prácticamente el doble, ¿no? Sí, pasa, pasa, a mí también me pasa lo mismo. En la esquina de mi casa, también, Cariocas son los de la botica, una pastilla 250, y luego voy a estas boticas más grandes, que supuestamente deberían, bueno, no deberían, pero supuestamente aparentan más caras. No, la caja me sale lo que cuesta una pastilla en la esquina de mi casa. Miércoles. Te lo juro, te lo juro. Pero, ¿cómo se llama la botica? No sé, no sé cómo se llama, está en la esquina de mi casa. ¿Tienes miedo, no, de que después el boticario te chotee? No, no, no sé cómo se llama, no tiene nombre. Ya, ya, la botica sin nombre, qué miedo, comprar pastillas. Ahí, Mariano Correjo. A ver, a ver, a ver, Aracheli, Marcuila, ¿qué tal? Un poco mal de la garganta por el robo de ayer. Me sentí estafado cuando empezó la Liga 1 y veo a Alianza ahí. Tranquilo. ¿No tenía que estar en la Liga 2? ¿Qué pasa, hermano? Eso fue el año pasado, además. Sí, una cosa, el año pasado, dos, este, ¿qué pasa? Alianza no, se acabó. Justicia se llama, Justicia Divina. Ya está. Y si quieres, hacemos una liga especial para que solo salga en tu televisor y tú te quedes contento. Ya, a ver, ¿qué tenemos acá? Uno más, yo quiero un audio más. Ahora, pues. Buenos días, Daniel Aracheli. Hola, Gloria. Buen viernes. Bueno, a mí me robaron a la esquina de mi casa, cuando estaba hablando por teléfono, en una moto lineal, un venezolano. Me dijo, trae chica. Un abrazo grande de San Miguel. Pero puede haber sido cubano, ¿no? Trae chica. Trae chica. Claro. Pero que, bueno, lo importante es que estás sanita. Claro. Si hay gente, después que te roban algo que te gusta mucho y te dice tu mamá, pero lo importante es que estás cerca, ¡sanito! Sí. Y mi teléfono, en un iPhone 13, ¿entiendes, mamá? Y aún no lo termine de pagar. Yo voy a seguir pagando 36 cuotas. Pero ¿para qué te compras un teléfono tan caro? ¿Y para qué me lo roban? Siete de la mañana con 36 minutos. Siete con 36. ¿Me robaron cuándo? Colabora con nosotros. Al 938-239-782. El WhatsApp de pan con mantequilla. Nosotros regresamos al toque nomás. Se vienen las noticias. Hoy día tendría que venir Chipi, tendría que venir Chochi, pero la verdad estoy asado, así que no sé si van o no vengan. Pero lo importante es que la vamos a pasar bien. Aquí en Oasis, Rock and Pop 100.1 FM. Amigo, lo saluda su amiguita, Bartorita del Perú. En las encuestas responde. Yo escucho Radio Oasis, Rock and Pop 100.1 FM. Sí, mi amor, me encanta el Rock and Pop. Hace tiempo no he escuchado esta canción como se debe a What is Love con Hathaway. Sonando aquí en pan con mantequilla en el Oasis. Oye, casi todos ahorita tendríamos que hacer titulares que resbalan. Con la doctora Aracheri Leyva Oxenford. Pero todos los titulares son robar con V, robo mundial, nos robaron en Uruguay. ¿Qué tal robo? ¿Qué tal robo? Castillo irá a la FIFA. ¿A qué? Y también que Fujimori está impedido de abandonar el país. O sea, si quiere irse a Cancún no va a poder. No a Aruba. Tendrá que esperar 18 meses por caso Pati Vilca. Por caso, ¿qué dice acá? Pati Vilca, correcto. Entonces, ya los titulares ya fueron, pues. Sí, sí. Pero lo que sí nos ha llamado la atención y tiene que ver con el tema de hoy aquí en Pan con Mantequilla. ¿Qué hay? Es el caso del día. Pan con Mantequilla y Radio Oasis presentan... ¡No! El caso del día. ¡No te lo puedo creer! Oye, nos llamó mucho la atención el titular del ojo. Porque justo hoy día estamos hablando, ¿me robaron cuándo? Y el ojo titula, árbitro ladrón y al costado los puntos de robos. Mapa de riesgo extremo en la capital que comprende 30 sectores en 13 distritos. Hay 13 distritos comprometidos que son las zonas en donde hay más dedos crespos, uñas largas, choros delincuentes, asaltantes. Amigos de lo ajeno. Amigos de lo ajeno. Detallamos, detallamos. Para que no pasen por ahí. Sí, sí, sí. Pan con Mantequilla es un programa bastante huevero, pero esto sí hay que tomarlo un poquito en serio. En San Juan de Lurigancho dice... En la avenida Los Jardines, en la avenida Los Postes. Todo eso en San Juan de Lurigancho. Ajá. Zonas de riego, zona caliente. Zona caliente encercado de Lima, en la avenida Bancai, en el Girón Puno, en el Girón Cusco. En la avenida Grau, en el Girón Lucanas, en la avenida Argentina, en la avenida Dueñas. Y dices, ay, pucha, que sí, qué distrito es peligroso. ¿Premi distrito? No, jamás. Surco. En la avenida Benavides. Ahí está, ahí está, a ver. En la avenida Benavides y en la avenida Velasco Astete. En el cruce de avenidas con Velasco Astete. Hay harto dedocrespos. Mira, no sabía. Hay un paso a veces por ahí. Famosos Arranchacel. Ah. A ver, en Comas, en la avenida Belaúnda, en la avenida Retablo, en la avenida Universitaria. En la avenida México, en la avenida Universitaria. En la avenida Micaela Bastidas, la cuadra 9 y la cuadra 11. Los Olivos, en la avenida La Veracidad y en el Girón La Igualdad. En la avenida Huandoy, en la avenida Naranjal y en la avenida Central. San Juan de Milaflores, Pamplona Baja, zona urbana, María Auxiliadora y la urbanización El Arenal. Callao. Ahí está. Chimpum. Callao. En la Gambeta Baja y en la avenida Bocanegra. En el RIMAC, en la avenida Amancaes, en la cuadra 1 y la cuadra 4. En Independencia, en las inmediaciones del sector Los Jazmines. San Martín de Porres, avenida Perú, cuadra 18, 33, 36. En la avenida Honorio Delgado, cuadra 3 y cuadra 5. Villa María del Triunfo, en la avenida 26 de Noviembre y avenida Pachacutec. En el óvalo Curva del Diablo. ATE, en la avenida Nicolás Ayón y avenida Prado. Y atención acá, en nuestro barrio, en Chorrillos. Chorrillor. En Chorrillor, en Chorrihuit. La calle Costa Azul y en la avenida Defensores del Morro. Acá no está, por acá no está Defensores del Morro nomás. Defensores del Morro o también conocida como Guayla. Ah, ya, ahí está. Y la avenida Costa Azul. Y también en la avenida Las Javiotas y la avenida El Sol. Tú que sales acá de tu chamba en CRP y lateas hasta la avenida Defensores del Morro, mira por los cinco costados porque puede venir en cualquier momento el amigo de lo ajeno. Sobre todo acá en el Parque Fátima, ¿no? Que se esconden ahí adentro. Sí, sí, sí. Ay, este, sí, pues, hay que tomar, este, bien, bien en serio esto, ¿ah? Tú dirás, ay, no, menos mal que no roban mucho. Estos son algunos de los puntos detectados. Debe haber un huevo más de lugares en donde roban como cancha. Que no hay cámaras o no están. Claro. Sí. Dios mío. Esto fue el caso del día aquí en Pango Mantequilla por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, Aracheli y Lachela, bien helada. Hoy en Pango Mantequilla, aquí en Oasis, estamos hablando de... Me robaron cuándo, me robaron cuándo, y nunca hay que olvidar el momento en donde el Chavo del Ocho sufre, sufre esta acusación. Escuchemos, por favor. Se va, se va de la vecindad y lo que no sabe la gente es que al final la culpa la tenía el señor Hurtado. Exacto. Que era el que se pelaba todas las cosas y la escondía en el barril del Chavo. Por eso no hay que juzgar a la gente antes. Piensa antes de decir al árbitro ratero. Tócate el corazón y luego dile, ¡ratero! Ya salieron los audios del bar. Claro, ayer en la madrugada. Los audios de la Comebol, en donde sí revisan, efectivamente, revisan el supuesto gol. Exacto. Y se determina que la pelota no entra... Completamente, al 100%. Es que para determinar ese gol, la pelota tiene que entrar al 100%. Exacto. Es algo que también tenemos que saber nosotros, que somos simplemente hinchas, ¿no? Exacto. Y no manchamos a veces las reglas del juego. Y que el gol tampoco no es una acción para que el árbitro vaya a ver en el bar. Porque no es una acción de interpretación. Una tarjeta roja... Claro. Un penal... Puede ser. Pero un gol... ¿Es gol o no es gol? No hay como que... Yo creo que es 95% de gol. 98%, pero hubiese podido ser 98% de gol, pero no era. No, 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 no. Pero igual, gracias al árbitro porque nos ha ayudado un poco a trabajar acá con el tema de hoy. ¿Me robaron cuándo? Vamos a escuchar experiencias paranormales con el chorizo, aquí en el Oasis. Buenos días, muchachos. Araceli y Daniel, muchas veces me he sentido robado. No. Sobre todo con la selección peruana. Con decirte que por lo de anoche, hasta ahora sigo reclamando en el bar. No puedo salir del bar todavía. Ya sal, hoy, que te está buscando tu esposa. Sí, ya. A ver, ¿qué dice acá? Buenos días, pan con mantequilla. Buenos días, marcuila. Buenos días, araceli. Ay, bueno. Amargo, amargo por lo de ayer. Nos robaron. Pero a mí me robaron cuando estaba comiendo mi pollito brosque. En mi propio barrio. Me instalaron mi celular. Ya lo corrié de pie, pero se subió a la moto y jugaron. Que tengan buen fin de semana. Bendiciones. Ahí está. Buen fin de semana también para ti. Mira, comiendo, disfrutando de un pollito brosque, le arrancharon el teléfono. Ya no te quedan ganas de comer más. Lo que pasa es que dicen que en los points, donde uno más se relaja, es donde hay más choros. Por eso es que hay hartos choros que entran a restaurantes y cosas así. Porque sabe que uno, ¿qué me va a pasar? Voy a comer mi pollito. Acá dejo mi teléfono. Acá dejo mi laptop. Y a comer, se ha dicho. No, una vez me pasó algo similar. O sea, estaba en Starbucks. Estaba en un tratín de café. Ya, ya lo dijiste. Y regresé por, o sea, ya había salido y regresé por edulcorante. Ya, pues verdad, hay que decirlo, a la chela se roba a los edulcorantes del Starbucks. No mientas, no mientas. Hay que decirlo, hay que decirlo. No mientas, no mientas. Este Riller también aseguro ha sido chora de caramanducas. ¿Quién ha sido chora de caramanducas? ¿Has chorido caramanducas? No, o sea, me los he comido adentro del... Se llama robar igualito. Igual se llama robar. Ya, lo que pasa es que yo fui a recoger azúcar. Ya, azúcar. Había gente esperando su café, pues no su pedido. Y yo dije, ay, ¿qué me va a pasar? Y metí mi celular en una casaca y el bolsillo de la casaca era bien pequeñito. O sea, era bien chiquito. O sea, la mitad del celular sobresalía. Pero dije, ¿qué me van a robar si voy a ir y voy a volver a salir al toque? Dije, al toque. Saqué y cuando ya salí de la tienda ya no estaba mi celular. Dije, ¿qué? Pero, ¿qué? Regresé. Es que Choro ve esas posibilidades. El Choro ve lo que tú no ves. Sí. Él ve más allá de lo evidente. Tiene un espada del augurio. Sí. Entonces, se da cuenta. Oh, mira, un bolsillo chiquito, un celular grandote, una carepava. ¿Qué? Es lo mío. No, no, pero fue en cuestión de segundos porque nadie de ahí se había percatado. El Choro sí, pues. El Choro sí. Pero bueno, ladrón que roba ladrón. ¿Qué? ¿Cómo que ladrón que roba ladrón? Si estabas entrando a robar edulcorante. Yo no estaba para mi café. Ay, si también te metías al KFC a robar ketchup. No. A ver, pon. Araceli, Marquina, buenos días. Bueno, a mí me robaron. Alguna vez por los años noventa nos íbamos a Vía Clásico en Matute y yo había llegado tarde y tomé un taxi porque me iba a la norte. Y el taxista nos estaba llevando hacia la tribuna sur y por bajarnos, bueno, todos los hinchas de Alianza nos robaron todas nuestras pertenencias. Saludos, muchachos. ¡Pala! Entre ellos, Dios mío. No, al estadio siempre hay que ir bien precavido. De todas maneras, de todas maneras. A ver, pon un audio más, pon un audio más. A ver. Ese ahí, ponlo, 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 ponlo. Hola, hola, buenos días. ¿Sabes qué? Me llega porque tanta gente se entiende a que le robaron el gol y cuánta gente le pidió prestada plata a sus amigos y nunca le pagaron los conchudos. Eso también es robar. Paguen conchudos. Ya está, clarísimo. Quejándose del árbitro y hace como dos años no pagas tus 50 lucas que debes. Pero hay una vaina que es buena también porque cuando uno ya es conchudo y pedilón y tú tú ya eres consciente que tu amigo es conchudo y pedilón y le cobras, se agarra con cosas insólitas. Y nunca me voy a olvidar un pata que pidió prestado 200 lucas. A mí no, a otro pata. Y este pata dijo, en una semana te pago. Dos, tres, cuatro, mes, mes y medio, dos meses. Pues patejo ya. Entonces lo fue a buscar y le dijo, oye, loco, dos meses. Mi plata. Mi plata, pues, ¿no? Y le dice, mira, hermano, no me está yendo bien. No me está yendo bien. Me compró un carro. Y no me, no, la verdad no me está yendo bien. Pero a ti, a ti te va bien, ¿sí o no? Tú tienes tu carro, tienes tu casa, tienes tu sueldo. Y por 200 soles, vienes a ofenderme a mí, que me va mal. O sea, le, el conchudo siempre le da vuelta a la tortilla. Sí. Siempre le da vuelta a la tortilla. A ver, este, uno más, un audio más. Bien, y a ver, este, este, este. Casa Graceli, buenos días, Marcuilas. Ah, la causa. A mí me robaron mi bobo, mi corazón. Lo cortaron como anticucho, lo masticaron y lo escupieron. No. Saludos. No. ¿Por qué? Lo trataron mal, lo trataron mal. Pero bueno. Jugaron con él. Dicen que este es parte de la práctica. Ya va a llegar alguien que te trate bien. ¿Por qué? ¿Por qué esa risa? ¿Tú no consideras que eres el, 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 digamos, la persona que llegó perfecta para tu enamorado? De repente la he estado intentando y no he conseguido hasta que llegaste tú. Yo sí soy perfecta para todo, que se cruce conmigo. O sea. ¿Tan temprano borracha? A ver, este, ocho de la mañana con veinticuatro, ocho con veinticuatro, regresamos con más. Hoy, ¿me robaron cuándo? Aquí, en Pan con Mantequilla por Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. En Oasis Rock and Pop, tú estás escuchando Pan con Mantequilla. Por si te ha vacilado el fondito de Pan con Mantequilla y te bajas la estampida del grupo Escape, que obviamente tiene que ver con el ska, que hace que son bien achorados, ¿no? A ver, ¿me robaron cuándo? Están alucinantes las anécdotas de, bueno, vivimos en una ciudad que tiene un montón de choros, hermanos, han gobernado choros, entonces no es difícil encontrarse un choro en la calle. Y las anécdotas de cuando llega el amigo de lo ajeno son increíbles. Escuchen. Buenos días, papacitos. ¡Mami! Sí, feliz viernes. Bueno, me robaron cuándo iba montado en un micro y nos robaron a todos en el micro, pues en la camioneta. Y a mí me robaron mi neumonio. Chimba, no. Ese asalto en mancha, ¿no? Ah, sucio. Cuando entra el choro al micro. Ay, no, eso es horrible. ¿Sabes que a mi papá le pasó eso? Qué gracia. A mi papá le vacila muchísimo el transporte público. Y le digo, papá, te pago un taxi de... Ya, te da un taxi de aplicación. Ya, 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 ya. Se subió su micro todo bacán, todavía pensando, pues, que no puedes subir al micro, pues, este... Este, bien cambiadito, bien bañadito, bien al reloj. Y se subieron unos choripanes y... ¡Jua! Al toque de un tío, ese bobo, está bien bonito, pásatelo. Y me dice, pucha, que me robaron el reloj, ese que me regalaste, me lo robaron, güey. ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! Pero bueno, en fin. Le hicieron la famosa asalto en mancha. ¡Ah, la vez se fue! Cuando entran dos choros y asaltan a un montón. Claro. Algunos son educados. Bueno, vamos a pasar por sus respectivos asientos y les vamos a robar. Así que, por favor, si pueden hacer una bolsita con su chompita y la dejan ahí más fácil para podérselo sacar. No queremos arranchar ni dejar arañones en los cuellos, ahí tienen problemas con sus esposas. Así que, por favor, pónganlo todo ahí y yo voy a pasar de forma ordenada, como el diezmo de la misa, a pedir su colaboración. A ver, ¿qué tenemos acá? Hola, Banco Mantequilla. Bueno, a mí me robaron cuando estoy saliendo de mi casa. Una para camino al trabajo. Me arrancharon el celular o que mi jefe me estaba llamando. Ya no pude hacer nada. Me resistí y me metieron un cachazo en la cabeza. Pero ya bueno, todos los materiales se recuperan. Un saludo, Asís. Buen dato al final. Todos los materiales se recuperan. Es verdad. Mal dato, me resistí. Sí. Ya te robaron ya, pues. Yo sé que te ha costado un huevo, lo estás sacando con 36 cuotas. Pero ya, pues ya. Ya, sobre todo si te sacan una pistola, un chimpun, un arma. Sí. O sea, ya, ya. Fox, güey. Ya fue, pues ya, Fox. Toma, hermano. Ya, sí, ya. Ya perdí. Ya perdí, ya. Ya. Bien. Bien, este, uno más uno. Ay, son tan conchudos que a veces cuando tú vas a cobrar, le te dicen, oye, esa cuenta de, ¿hace cuánto tiempo? ¿No es del año pasado que me debe, compadre? No, compadre. De verdad que tiene más de un año y ya no se paga. Así de conchudos acá en el Perú. Saludos, Araceli. Araceli, mira, tu fan. O eres tú la que hace un año no le paga. No, no, no sé. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. A ver, eh. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Pan con matequilla. Mucho. Tristes por lo de anoche, ¿no? Pero, bueno, así es el fútbol. Ahí me robaron, me agarraron de la hornaza. En realidad, cuando me fui a comprar a polvos azules unas tabas, me dieron una original y la izquierda era más trucha que el presidente que tenemos. Dios mío. Mira, mira tú. ¿Qué pasa? A ver, le voy a explicar yo que estoy metido en el mundo de las zapatillas. ¿Por qué te hacen esa jugada? Porque a veces hay un montón de saldos de tiendas, saldos de tiendas de zapatillas originales. Ya. Pero son de muestras de tiendas. ¿Qué pasa en una tienda? Nunca ponen un par, ponen una sola. Claro. Entonces, esa tienda, imagínate, cierra y vende todas sus muestras y dice, oye, todas las derechas las vendo. Alguien las compra. ¿Qué habla? Y compra, y obviamente hace los impares bamba. Claro. ¿Ya? Y arma. Un par. Y cuando te vas a comprar a un lugar así, no desconocido, no oficial, y tú dices, permíteme revisar porque yo tengo ojo clínico, te dan la oficial. Pero si tú miras y dices, sí, a esta sí es. Sí es oficial. Son mil soles. Pagas, te vas a tu casa y te metieron la yucasa. Bien. Regresamos con más pan con mantequilla. Aquí, Egoaz y Rock and Pop 100.1 FM. Los Bomber. En Parich. Nueve de la mañana con diez minutos. Nueve con diez. Estás aquí en pan con mantequilla. Hoy disfrutando o vacilándonos con anécdotas en cuando te has encontrado con el amigo del ajeno. Vamos a hacer una pequeña pausa para poner un show musical de viernes. Para tonear como se debe un viernes, pero un viernes con rico tecno. Así que esto es mi top cinco de los tecnos que me hacen más santunguear. Top número cinco. Bueno, ya. Directamente desde Frankfurt, Alemania. Esto es La Bouchette. Este es mi puesto número cuatro. Puesto cuatro. Puesto cuatro. 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 Esto es Love y esto es Mallorca. Esta canción, esta canción está buena para ponerle luces de neón a tu mototaxi. Ahí está. Esta es la gente de Love. Tremenda canción, ¿ah? Tremenda canción. A ver, la tres, la tres. Puesto número tres. Y esta es la favorita de Aracheli. Esto es Double Duke and Run to Me en el top cinco tecnero de pan con mantequilla. Súbele el volumen y vamos a cerebro. Este es el top cinco de pan con mantequilla de los cinco tecno más ricos de todos. En el puesto número dos está la versión original de Chimo Bayo y esto se llama Bombas. Estoy emocionado, estoy toniando. Es viernes, pues es viernes. Es viernes. Por eso pan con mantequilla te regala su top cinco tonero. Desde acá le mando un saludo a Chimo, que está en Valencia y es fanático del pan con mantequilla, hombre. Le encanta el pan con mantequilla, me dice Daniel. Sin pan con mantequilla no puedo vivir, porque tú no pegas ni con cola. No pegáis. No pegáis ni con cola, guay. Eres un pringao, gilipollas. Me flipas. Bueno, puesto número uno. También es de Love, pero era conocido acá como tecno peruano. Tremendo rico tecno. Número uno de pan con mantequilla y número uno directo a tu playlist y a tu corazón. Top cinco tecneros de pan con mantequilla para ti. Increíble, ¿eh? Para que lo bajes en tu Spotify, goces y disfrutes gracias a tus amigos de pan con mantequilla. Con esto, feliz, me voy al corte y regresamos con mucho más aquí en Oasis Rock and Pop. Buenos días a todos. Son las siete de la mañana con cinco minutos. En pan con mantequilla nos divertimos. Buenos días, buenos días, sin ser más cuina. Nos relajamos. Marquina, qué bueno escucharte en el radio. Lo pasamos bien. Me encanta su programa, de verdad. De lunes a viernes a las siete de la mañana, arranca este caliente, sabroso, exquisito pan con mantequilla. Aquí en el Oasis. Con Daniel Mbappé Marquina y solo por la número uno del Rock and Pop, Radio Oasis. Que bestia la cantidad de mensajes que nos han llegado colaborando con anécdotas y situaciones en donde te sentiste asaltado, robado, pericoteado, que te han metido la uña, la yuca, el rataro. Ya, gracias, gracias, de verdad, gracias, gracias por colaborar siempre con pan con mantequilla y pasarse de vuelta con este programita que lo único que intenta es que ustedes lleguen a su chamba, lleguen a su centro de estudios o vacilen un rato en la mañana. Y que ustedes lleguen a su chamba, disfruten y tengan una sonrisa de oreja a oreja. Es lo que intentaremos hacer hasta cuando dure o hasta cuánto dure el pan con mantequilla. Por ahí vamos, es la intención. Bueno, ahora estaba justo hablando con Aracheli Lacheli, que me recomienda ver en Netflix. A ti que te gusta el Netflix and chill. A ti que te citan. A ti que te dicen, oye, vamos a ver Netflix. Sí, Netflix. ¿O qué estás viendo en Netflix? Hay que verla juntos. A ver, todas las series de Netflix en abril. Otra cosa loca que ya anunciaron de que si tú has pagado entre cuatro puntas tu rico Netflix y cada uno está en su jato disfrutando y gozando, pues ya no va a poder seguir. ¿Por qué? Porque ahora lo que van a exigir es que sea en la misma casa. ¿Qué? Así es. Están locos. Y si quieres que esté tú, tu ex y tu actual con el mismo Netflix, van a tener que pagar un adicional. ¿Por qué? Porque así es. Daniel, ¿por qué? Pero esto que ha anunciado Netflix, ¿a mí qué me dices? Yo no sabía eso, recién me acabo de enterar. Bueno, pues así es la vida. Atención, en abril aparece La Serpiente. Es una serie dedicada a Aracheli. ¿Por qué? No, perdón, disculpa. No, no, es una serie que arranca el 2 de abril. Reunión familiar, la temporada 3. La temporada 3. Dinero Fácil. Mira tú, Dinero Fácil. Es una serie de los congresistas. No. De Yakuza Amo de Casa. Qué locos son eso, ¿verdad? De Yaku. Debe ser una serie japonesa, ya que Netflix está apostando bastante por las producciones de Japón, Corea y países asiáticos. Que no sea mucha sangre, no más, ¿eh? De Yakuza Amo de Casa. De ahí viene Heaven's Official Blessing. Eso va a ser el 9 de abril. Mi amor. Seis grandes historias de amor. Eso va a ser el 13 de abril. Papá, cortate un poco. Eso es el 14 de abril. Sí. Where are you like this? El 16 de abril. Fast and Furious. Espías a todo gash. Temporada 4. Que es, digamos, la serie de Rápidos y Furiosos. Que se llama Fast and Furious, pero en España se llama Espías a todo gash. Luis Miguel la serie. Ya la temporada ya donde Luis Miguel está gordo. No me imagino que va a tener una temporada donde Luis Miguel está gordo comiendo tortas. De ahí tenemos Vis a Vis. ¿Nueva temporada? Vis a Vis, el oasis. ¿En verdad? Así se llama. Hay que auspiciar esto, ¿eh? Se llama Vis a Vis, el oasis. Vis, a ver, cero, el 21. Vis a Vis, el oasis es el 20. Palpito se va a estrenar el 20 de abril de mi churro Sebastián Martínez. Es un actor, bien lindo es. Pero él le ha puesto en sus redes que el 20 de abril... ¿Te gusta? Me encanta, no me gusta. Me encanta. Ya, el 20 de abril, el palpito. ¿Más que el jugador de alianza o menos? ¿Qué jugador de alianza? El chaval. El chaval. ¿Me dijiste que te gustaba? Sí, el chaval. ¿Qué pasa? No, pero creo que él... Te ponga nerviosa. Él me gusta más, creo, sí. Más que tu enamorado. Palpito. Palpito se llama. Bueno, ya le decía. Sombra y Hueso va a ser el 23 de abril, el Inocente, el 30 de abril. Todas las series que te hemos jugado acá en Pan con Mantequilla para que cuando metas un floro de hoy, vamos a ver Netflix a mi casa, tengas al menos un punto de conversación y no esté simplemente floreándope, ¿no? Engañándope. Puedes decir, oye, ¿has visto a Luismi? Ay, sí, lo amo a Luismi. Ya hay que verla juntos. Se va a estrenar tal fecha. O sea, ven ese día a mi casa y compro canchita o preparamos algo y la vemos. Preparamos algo. Esa es una de las estafas más grandes, ¿no? O se va a estrenar Vis a Vis el Oasis. Hay que verla. Ah, me encanta, buena idea. Bueno, voy a tu casa. ¿Qué hora voy? Pucha, plan de 10 de la noche. A partir de las 9 ya, te quedas a dormir si quieres. Vemos la temporada completa, ¿qué tal? Uy, nos pasamos de vuelta toda la madrugada viendo la tele. ¡Ah, qué loco! Es un buen plan, Daniel, Daniel, Daniel. Es un buen plan. Tratando de justificar lo que hace los fines de semana. 9 de la mañana con 43, 9 con 43. Regresamos con más pan con mantequilla. En Oasis Rock and Pop, tú estás escuchando pan con mantequilla. ¡No le escuches! Atención, atención, nos vamos. Pero antes te decimos, ¿cuánto vale una sartén? 99 soles. Un kit de cuchillos, 89 soles. La olla arrocera, 99 soles. Ya está. Son los datos que te da pan con mantequilla y te acerca los precios del mercado. ¡El hervidor, el hervidor, el hervidor! Un hervidor, mami, acá estoy para ayudarte. Ya mismo, un hervidor, 89 soles. ¡Ah, ya! Ya está. Licuadoras a 129 soles. Ya está. Para que te derrapes el peluche. Cortadora de cabello, 99 soles. Ya está. Son los datos que te da pan con mantequilla. El mercado, directo a tu casa, por pan con mantequilla. No vamos, no vamos. Que tengan un gran fin de semana. Estoy seguro de que la próxima semana será mucho mejor que esta. De todas maneras. Tiene que... No solamente hablando en términos peloteros, sino en general. Te apuesto que vas a estar más contento la próxima semana que esta. Porque fin de mes, pues. Porque fin de mes. Como le encanta. Ay, Dios mío. Ya te pagaron, seguro. No sé. Te deberían descontar por los baches. Basta. Se acabó Paco con mantequilla. Se quedan con Búfalo que el oasis. Y nos vemos el lunes a las 7 de la mañana, como siempre, por la número 1 del Rock and Pop. Oasis 100.1 FM, Rock and Pop. Chao, hijitos. Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. ¡Pum potenciales y regreso! Esto fue Pan con mantequilla. Y solo por la número 1. Radio Oasis Rock and Pop. 100.1 FM.